Pumas va por el fichaje de este jugador. La situación de Diego Reyes en Tigres no está clara, pues a pesar de que fue pieza clave en el último título contra las Chivas, el canterano de las Águilas ha sido duramente criticado en Nuevo León por algunos momentos en los que no mostró su mejor nivel. Solo en lo que va del clausura 2024, Diego Reyes ha disputado 7 juegos en los que únicamente ha sido titular en 3, por lo que todo parece indicar que ya no cuenta con la confianza total de Robert, Dante, Ziboldi. Esto nuevamente ha abierto la puerta a una posible venta en el próximo mercado de transferencias, donde ya apareció un nuevo interesado de la Liga MX que podría, finalmente, sacar a Reyes de San Nicolás de los Garza. De acuerdo con medios cercanos al entorno de Pumas, el Club Universidad Nacional podría ser el principal candidato para llevarse a Diego Reyes el próximo torneo, lo que marcaría el regreso del defensa mexicano a la Ciudad de México. A pesar de que el fichaje de Diego Reyes a Pumas aún parece lejano y es difícil descartar que sea un rumor, el interés existe, en especial por la necesidad de reforzar la zona defensiva en el conjunto del Pedregal. La mala noticia para Pumas es que, si desean integrar a Diego a su plantel, deberán pagar una cifra por su fichaje, ya que el futbolista de 31 años tiene contrato con Tigres hasta el 2025. Sin embargo, todo apunta a que su tiempo en Nuevo León ha terminado. En el lado positivo del posible fichaje de Diego Reyes a Pumas, Tigres no estaría dispuesto a poner un precio muy alto por su fichaje, ya que además de tener un sueldo alto que buscarán liberar, llegó como jugador libre en el 2019, procedente de Turquía. El saquero de 31 años está tasado en 1.8 millones de euros y tiene contrato vigente. En este parón por la fecha FIFA será fundamental para los Pumas trabajar en el aparato defensivo de cara su próximo compromiso que tendrán el 30 de marzo, cuando reciban al Cruz Azul en duelo de la jornada 13. Por el momento, se ubican en el lugar 11 de la tabla general después de 12 jornadas disputadas, con 16 puntos.